¿Usted pensará que el hecho de ver al expresidente Hipólito Mejía haciendo causa común con la reelección del presidente Luis Abinader es un sello, una garantía de que en ese partido reina una especie de unidad, un criterio monolítico, una homogeneización de los intereses para garantizar que la reelección se convierta en un clavo pasado? Sin embargo, cuando usted ve por un lado el escándalo de Hugo Veras y en consecuencia de forma reciente ve el escándalo de Bartolomé Pujols independientemente de lo que haya ocurrido en verdad ahí, tanto en la óptica como en el intrant usted tiene que saber que está frente a una lucha de poder y que la colocación de esos temas en la agenda de la opinión pública entiéndase en los temas que círculos de poder pretenden que la ciudadanía le preste atención no es un asunto que surge de forma espontánea es un asunto que se da porque hay un interés previo en que usted tenga interés en esos temas pero comencemos con el de Hugo Veras y el intrant señores, lo que hay detrás de todo esto no es más que un golpe a Carolina Mejía que no vino de arriba, o sea, no vino de palacio como muchos que acertando a medias lograron precisar que lo de Hugo Veras era un tema para enlodar a Carolina Mejía aún así fuese necesario que la cabeza del propio Hugo Veras rodara en bandeja de plata el presidente, amén del reconocimiento aquel a Carlos Pimentel de compras y contrataciones a escasas horas de Hugo Veras pedir licencia no tiene que ver en el sentido de que fuese él el artífice de su desgracia no, ahí el tema era Carolina Mejía de la misma forma que cuando se dieron ciertos temas con el ministro de Obras Públicas también se quiso involucrar a Carolina pero bueno, ¿qué pasa? ¿qué ocurre? días después viene lo de Bartolomé pero junto con Bartolomé viene María Cela Álvarez y el hecho de exponer y sacar al ruedo la figura de María Cela es el aspecto revelador que viene a confirmar que en el PRM Luis Abinader e Hipólito tienen su pacto arriba y están trabajando en armonía pero justo, oigan bien señores justo debajo lo que tenemos es el onslaught lo que tenemos es una trifulca de poder que está rayando en lo barbárico ¿entre quiénes? bueno, el grupito de Carolina Mejía y el grupo de la sociedad civil que se entiende despacha y o pertenece al presidente en pocas palabras mientras Hipólito y Luis están fumando la pipa de la paz los respectivos grupos de cada uno se están matando y se están tirando los trapitos al sol la colocación del tema de Hugo Veras no vino de fuera la colocación del tema de Bartolomé Pujos de la Optic tampoco vino de fuera el tema de María Cela tampoco vino de ahí lo de Carolina viene bueno, lo de Hugo Veras bueno, para perturbar la tranquilidad de Carolina Mejía pero en respuesta el sector de Carolina Mejía devuelve el golpe colocando el tema de Bartolomé de la Optic y arrastrando y arrastrando entonces a María Cela Álvarez así están las cosas en el PRM así están las cosas en el poder y la conclusión de lo que acabo de describir es que hoy día ni Luis Abinader ni Hipólito Mejía pueden garantizar el control de ese partido el presidente y el ex presidente Mejía no pueden sentarse a decir que controlan a esos grupos que se están matando entre sí la conclusión de esto es que ellos dos no tienen control de esos grupos naturalmente esto es grave dada la importancia de los partidos en un modelo de democracia representativa esto es delicado debido a que se trata del partido que está en el poder porque no crean ustedes que ahí estamos ante una ante una falta de acuerdo ideológica no señores ahí estamos en una lucha por la consecución de más margen de poder porque ya están en el poder esos grupos que están pagando millones eso es otra cosa pagando millones de pesos para que esos temas suenen usted recuerda la payola cuando un artista iba a una emisora y se congraciaba con el director general con el dueño o con los locutores para que le suene un tema pues mire ese mismo esquema ese mismo modelo es el que se está utilizando actualmente en nuestra política presupuestos de 10 millones de pesos como mínimo para colocar un tema y convertirlo en un tópico de interés nacional pasó con lo de Hugo Veras y con toda seguridad pasó con esto de Bartolomé Bujodos y lo de María Cela pero ¿por qué? porque ambos grupos que están en el poder tienen dinero se están tirando todo el grupo de Carolina e Hipólito y el grupo de Luis Abinader como yo le llamo de la sociedad civil a pesar naturalmente de que más arriba Luis e Hipólito están tranquilos pero ¿por qué los caciques están tranquilos y sus grupos no? bueno porque los que están arriba tienen todo garantizado tienen los suyos a cuarta como se dice ah pero el que está justamente debajo aunque está aunque está guisando ah pero quiere guisar más o quiere que le amplíen el presupuesto o tiene su mira puesta en otro ministerio y por ahí comienza entonces la desgracia en la democracia porque se crean conflictos artificiales que no necesariamente son de interés nacional pero que se necesita engañar a la ciudadanía a través de la estructura de la opinión pública para de forma artificial convertir eso en un tema en un tema de interés nacional cuando todo lo que hay detrás es una bendita lucha de poder una emética realidad si es eso mismo una realidad emética ese es el juego de poder en República Dominicana actualmente el grupo de Hipólito se está tirando las sillas y escupiendo al otro grupo que no vacila en devolverle el golpe lo de Bartolomé y María Cela la respuesta del grupo de Hipólito a la bellaquería de Hugo Veras así de simple Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Central Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país Mi nombre es Acebien Luis tengo 31 años nació en Haití pero viví aquí en República Dominicana yo soy de Guandorio y los conozco yo entré aquí el año 2010 el mismo tiempo que pasó el terremoto en Haití yo trabajaba en la parcela sembrando cebolla ají mi familia y nosotros somos casados tenemos dos hijos una hembra y un balón yo siempre he escuchado eso el del OT2 yo le dije a ella hoy mismo si no saques el 25 millones te vas a sacar el millón ella me dijo para que yo vale los tickets entonces yo le llevo el ticket y ahí ella confirmó contento ustedes son la gente serio y yo tengo que hablar con los ejemplos con los compatriotos míos hasta con los dominicanos para que ellos o jugar también para que saliera un gran ganador de 25 millones si no un millón gratis yo jugué 40 tickets individual yo me gané un millón gratis pero voy para el 25 Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de la